Música Ver el amanecer en medio del río Amazonas es una experiencia única que todos deberían vivir alguna vez. Es lo mejor que existe, este paisaje maravilloso, el río más caudaloso del mundo. Desde la proa de este ferry se tiene una vista privilegiada de una de las siete maravillas naturales del mundo. Todo tranquilo, todo hermoso, bonito. Para la primera vez está muy bonito el viaje. La verdad que me habían dicho que era bastante bonito, pero no me imaginaba que tanto. Sí, es bastante placentero el viaje. Este servicio de transporte acuático tipo ferry es subsidiado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ruta Iquito-Santa Rosa, en la región Loreto. El MTC apunta a mejorar la calidad de vida de la población, el desarrollo socioeconómico sostenible y a la integración del país, con una travesía segura, confortable, con ahorro de tiempo y dinero. Si tuvieras en otras embarcaciones, en las lanchas, el servicio es malo. Este servicio es único en la Amazonía y es el primer medio de transporte masivo de pasajeros ambientalmente sostenible y adaptado a la realidad de la zona. Recorre 487 kilómetros aproximadamente, desde Iquitos con paradas en Pebas, San Pablo, Caballococha y Santa Rosa, en la frontera con Brasil y Colombia. Desde marzo del 2017 hasta junio de este año, más de 300 mil pasajeros usaron el servicio y en la última semana por fiestas patrias, promovió el turismo, el comercio e incluso el deporte. La familia nos reunimos para ir a degustar y promocionar la comida peruana en esta confraternidad que se dio después de dos años de haber vivido la pandemia, tanto Colombia, Brasil y Perú. Las cuatro hemos salido victoriosos y como pueden ver llevamos los cinturones representando de la mejor manera la ciudad de Iquitos y el Perú. Este servicio subsidiado por el MTC también tiene repercusión en el aspecto social.